A grabar. Buenos días, estimados estudiantes. Deseo que estén muy bien. Vamos entonces a comenzar con la clase del día de hoy, en la cual pues vamos a repasar algunos aspectos de la clase anterior y posteriormente nos vamos a enfocar en la parte del lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Un elemento sumamente importante que influye sobre nuestras relaciones. La comunicación obviamente es un elemento fundamental en el establecimiento de relaciones interpersonales. Y pues vamos a hablar un poco de eso el día de hoy. Vamos entonces a compartir la información que tengo para el día de hoy relacionada con un tema que hemos venido tratando las semanas anteriores y es el clima y la cultura organizacional. clima organizacional, de alguna forma se dice que son las percepciones que tienen los individuos respecto a el sistema de relaciones de la organización, las percepciones que tienen los individuos de la organización sobre el sistema de relaciones de estas o de esta. El clima organizacional, por lo tanto, desempeña un papel fundamental en el logro de los objetivos empresariales y organizacionales. vemos aquí en el mapa conceptual que he conseguido en internet la importancia del clima organizacional. Puede tener un impacto positivo o negativo dependiendo si tenemos un buen clima organizacional o un clima organizacional negativo. Obviamente, si el clima organizacional es negativo, es decir, si las percepciones de las personas respecto a la organización son negativas, esto de alguna forma puede propiciar alta rotación de puestos. ¿Qué es la rotación? Es la entrada o salida de personas de la organización. Obviamente, si las personas no se sienten cómodas allí, de alguna forma pueden renunciar o no se pueden adaptar, esto puede aumentar entonces la rotación de personal. Si las personas no están cómodas, esto afecta el estrés. Puede ser entonces que se propicien sistemas de relaciones en base a preferencias de amigismo, de compadrasco, de apabellamientos. Esto de alguna forma puede generar relaciones de remuneración injusta, crea esto de motivación, falta de identidad, entre otras cosas. Bueno, en general todo esto que observamos aquí en el mapa. Problemas de comunicación, si no hay confianza, si el clima organizacional no es positivo, si la gente no tiene la confianza para comunicar las cosas, pues obviamente esto afecta la comunicación, genera estrés en general, desorganización, muchas cosas. Por el contrario, si el clima laboral es positivo, hay organizaciones en las cuales uno entra, por ejemplo, desde el primer momento siente como una energía positiva, por decirlo así, siente una emoción agradable cuando uno está allí, en la recepción, la forma como le atienden, como sonríen. Todo empieza por eso, ¿no? Por el respeto, como lo hemos visto en las clases pasadas. El hecho de que cuando se le abre a las personas, pues le miran a los ojos, le escuchen atentamente. Se percibe, solo con entrar a una organización, siendo inclusive uno de afuera, cómo es el clima de esa organización. Por el contrario, hay organizaciones que cuando uno entra, lo que quisiera es salir corriendo. O sea, no se siente como allí, hay como algo negativo, ¿sí? Precisamente por las tensiones, por la mala comunicación que puede existir, las envidias, en general, todo lo negativo que puede afectar las relaciones en el trabajo, ¿sí? Por el contrario, si el clima organizacional es positivo, pues esto genera alta productividad, un equipo motivado, se aumenta el prestigio como empleador, pues las organizaciones se pueden ufanar de que los empleados se sienten bien allí, que ofrecen buen clima organizacional. Inclusive hay avisos de puestos cuando se realizan reclutamientos de personal. Hemos visto, hemos visto, por ejemplo, que dentro de uno de los ofrecimientos que se publican, está el de un agradable clima organizacional, ¿sí? aparte de la remuneración, aparte de los bonos, aparte de una serie de beneficios socioeconómicos, también se plantea la existencia de un agradable clima organizacional en determinadas empresas, ¿sí? Un agradable clima organizacional, pues disminuye los conflictos internos, hace que exista confianza entre los empleados, basada en el respeto, esto fomenta la buena comunicación, la creatividad, una persona que no está estrellada en su puesto de trabajo, que está relajada, pues obviamente va a ser más creativa, va a aceptar los retos con mayor positivismo, como las metas que de alguna manera se le comuniquen que debe lograr, o se le permite que esta persona participe en la fijación de metas, se va a sentir más involucrada, va a existir mayor equilibrio entre la vida laboral y la familiar, si está en el, no creo que hay algunos que estaban en el diplomado, hablábamos, el diplomado del Ixin, que se ofreció para las personas que no habían realizado pasantías, hablábamos de la conciliación, familia, trabajo y vida personal, el liderazgo horizontal, cuando de alguna forma se le da poder a los trabajadores para tomar decisiones, cuando no existe tantas escalas jerárquicas en el organigrama, entre otras cosas. De alguna forma pues entonces existen una serie de elementos que caracterizan al clima organizacional, tales como la estructura, la responsabilidad, el empowerment, el empowerment tiene que ver con la medida en que la empresa le da poder a los trabajadores para tener autoridad, para tomar decisiones, hay empresas pues que empoderan a los trabajadores, que les capacitan, les facultan, no existe realmente una traducción exacta de la palabra empowerment, pero tiene que ver algo así como con facultar, como con darle poder a las personas, a los trabajadores, desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la autoridad legal, en el puesto de trabajo, para que tomen determinadas decisiones, decisiones de forma independiente, sin estar consultándolo tanto, para que fluyan rápidamente las decisiones y se tenga una decisión, por ejemplo, adecuada del cliente, o para que fluyan los procesos, no haya tanta burocracia, entre otras cosas. Todo va a depender también del sistema que tenga la organización, el sistema o la estructura particular que tengas. Hay estructuras que son rígidas, que son extremadamente formales, que no permiten, por ejemplo, saltarse de arquías, o que de alguna forma tienen una gran cantidad de niveles organizacionales, y pues de alguna forma su conformación es altamente burocrática, burocrática no desde el punto de vista de un término negativo, sino que todo debe llevarse de acuerdo a una serie de normas específicas, estándares, entre otras cosas, porque así ha sido el diseño de la empresa, así ha sido el diseño organizacional para poder, de alguna forma, garantizar una estandarización, para garantizar una uniformidad en los productos, en los servicios que se ofrecen. Los sistemas de recompensas también van a influir sobre el clima organizacional, los elementos de motivación externa, tales como los bonos, los bonos de productividad, los sistemas de premiación, entre otras cosas, qué tan propensa es la organización para proponer la apertura de las personas a que opten por plantear metas desafiantes, el sistema de relaciones entre las personas, el nivel de cooperación, los estándares, la fijación de estándares, qué orientación tiene la organización a la fijación continua de estándares en cada uno de sus aspectos organizacionales, el nivel de conflicto, hay organizaciones que no ven el conflicto como algo negativo, si no lo ven como de alguna forma una manera de ser proactivos para que de alguna forma se discutan las situaciones antes de que surjan los problemas, entonces hay organizaciones por ejemplo como Apple donde más bien se fomenta la competencia, el conflicto, los desafíos entre los diferentes grupos, Apple, bueno, en una entrevista que se le decía a Steve Jobs, decía que el secreto que él había de alguna forma descubierto para que Apple fuese una organización innovadora es ponerlos a funcionar a los grupos como pequeñas startups, pequeñas empresas emergentes, cada grupo se le daba una o de alguna forma se le permitía establecer el diseño de un determinado producto con determinadas funcionalidades y se ponían a competir esos grupos para ver cuál por ejemplo podría ser el mejor concepto de productos entonces independientemente de que se generaran conflictos allí por de alguna forma de defender cuál iba a ser el mejor diseño el resultado final iba a ser un producto altamente innovador y exitoso en el mercado con las mejores especificaciones la identidad que también tiene que ver con la cultura organizacional con la misión la visión como el planteamiento de la misión de la visión el arraigo de esa identidad corporativa en los sentimientos de los trabajadores bien me queda apenas un minuto porque me conecté a las como 25 minutos antes de las de las 8 de la mañana y pues ya transcurrieron los 45 minutos de Zoom me disculpan me tengo que desconectar para volver a entrar y entonces no quedarme así en el aire bueno por favor no se vayan a desconectar ya continuamos disculpen ustedes estimados estudiantes estábamos hablando antes de interrumpir la conexión de las dimensiones del clima organizacional los elementos del clima organizacional podría decirse hablábamos de las estructuras si existen estructuras que es la definición formal de los sistemas de coordinación y jerarquías de la empresa obviamente eso va a tener un impacto fundamental sobre lo que estamos tratando el día de hoy o en la materia que los elementos de protocolo y etiqueta porque dependiendo de que tan formal sea la definición de las estructuras de la organización pues también va a depender la distancia de poder entre las personas que el respeto existe por las jerarquías o no dentro de la empresa pueden haber organizaciones que dentro de su misma estructura formada son altamente informales se les compara por ejemplo con otras organizaciones altamente burocráticas en las cuales se respetan mucho las normas el seguimiento de los estándares el trato el saludo la forma de dirigirse a los jefes tiene que ver con la estructura el título que se utiliza si se utiliza el título de señor o si se utiliza por ejemplo el título profesional o el título de doctor como lo comentábamos la clase pasada de alguna forma todo tiene que ver con esta parte de la estructura y está relacionada altamente con lo que tiene que ver con el protocolo el empowerment a la vez que se le da poder a las personas el empowerment tiene que ver con lo decíamos hace un momento el hecho de facultar las personas de la organización para que tomen decisiones para que de alguna forma respondan rápidamente a los requerimientos los cambios que pueden suceder en la empresa sin tener que consultarlo con los jefes sin tener que estar de alguna forma esperando aprobaciones esto pues genera también a la vez mayor confianza da un clima de mayor confianza en la organización las personas pues a la vez que toman las decisiones pues también adquieren cierto respeto tienen cierto poder si no desde el punto de vista formal desde el punto de vista informal ganan o se en vista de carisma si toman decisiones acertadas se va ganando por ejemplo la confianza de los jefes eso pues obviamente también va a influir del trato en las relaciones en la comunicación y por supuesto todo lo que tenga que ver con comunicación está relacionado con etiqueta y protocolo los sistemas de recompensa van a influir en los elementos de motivación en los elementos que tienen que ver básicamente con la motivación extrínseca porque vamos a ver que existe un elemento que se llama motivación extrínseca que es cuando la persona trabaja simplemente por una recompensa por obtener una premiación pero que no está de alguna forma comprometida con el logro de la meta en sí es decir logra la meta pero basado en la recompensa externa pero no es la propia retribución o sentimiento positivo que puede sentir por el logro de esa meta que es cuando hablamos del elemento interno de la emoción del sentimiento positivo que se despierta en la persona por el logro de metas o la conexión que puede hacer por el logro de esa meta con su visión personal y la visión de la empresa pues obviamente ahí sí estamos hablando de un elemento interno obviamente los elementos de motivación interna o motivación intrínseca son de alguna forma más determinantes en la modificación de la conducta o en la orientación de la conducta orientada a metas que los elementos de recompensas externas o motivación externa obviamente pues eso también va a influir en el nivel de compromiso de la persona con la organización una persona que está altamente motivada desde el punto de vista no sólo del logro de recompensas sino también de elementos internos como el logro el desafío en la medida que esa persona se propone logros y alcanza determinados retos pues es una persona más motivada más comprometida con la empresa y más propensa a respetar los protocolos la etiqueta en sí porque es algo que de alguna forma le da validez a su actuación de alguna forma esa persona dice si yo me he sacrificado tanto para alcanzar una meta para de alguna forma encajar bien en esta organización pues obviamente con más razón no es que voy a decir que me he sacrificado o he estado comprometido con la organización para el logro de las metas me siento bien aquí pues de alguna forma por respeto a mí mismo inclusive con las metas que he logrado acepto con mayor con mayor de alguna forma determinación las imposiciones que de algún momento pueden tener relación con el protocolo y la etiqueta o se siente más comprometido con los protocolos cuando haya que guardarlos cuando haya que de alguna forma hay que distinguir de una estructura altamente informal en determinados aspectos del trabajo con el respeto al protocolo una organización puede ser altamente informal desde el punto de vista de su jerarquía de su definición de líneas de comunicación entre otras cosas pero cuando hayan actos protocolares pues obviamente habrá que respetarlos de acuerdo a unas especificaciones no es que la persona va a estar todo el tiempo pues en una estructura informal haciendo lo que desee o de alguna forma porque la estructura es informal se pueda saltar las normas de protocolo en un acto formal en un acto protocolario de la organización como la entrega de premiaciones el agasajo que se le haga al mejor trabajador del mes cualquier actividad que tenga que ver con una estructura organizacional por ejemplo el cambio de jefe en un departamento cuando se presenta un nuevo jefe actos protocolarios que tienen que ver entonces con situaciones como esta pues obviamente tendrán de acuerdo a la cultura también de la organización determinados protocolos inclusive elementos de etiqueta informal y si la persona de alguna forma está altamente comprometida con la empresa está de alguna forma consciente de que por decirlo así ha trabajado de manera esmerada para el logro de sus metas pues no va a tirar por la borda todo eso pues rompiendo determinadas normas de protocolo o etiqueta le va a dar más importancia más bien a estos elementos pues obviamente todo esto influye sobre las relaciones los elementos de cooperación por ejemplo en la estructura formal de la empresa se definen por ejemplo los elementos de cooperación horizontal o vertical por ejemplo la existencia de comités la existencia de equipos interdisciplinarios entre diferentes departamentos o unidades organizacionales y pues esto a su vez va a influir en la cultura misma de la empresa de alguna forma un departamento tiene diferentes formas de comportarse que otros departamentos a la hora pues entonces de intercambiar ideas intercambiar opiniones va a haber también de alguna forma una transferencia de conocimientos de una unidad organizacional hacia la otra por ejemplo cuando tratan temas por ejemplo de desarrollo de un nuevo producto y se reúnen la gente de producción o las personas del departamento de producción con las personas del departamento de mercadeo o con las personas del departamento de ventas cada uno tiene una cultura interna pero al interactuar van a existir determinadas formas de comunicación que se deben respetar basadas en el respeto porque si cada uno va a llegar a ofender al otro que si ventas es lo más importante por ejemplo situaciones que se pueden dar y que son típicas en una organización y que pueden suceder en organizaciones en las cuales el respeto no se ha fomentado de manera consciente por ejemplo las personas de ventas a veces piensan que ellos son como como que la organización sin ellos no podría existir y vienen las personas de pronto de producción de manera peyorativa se creen como los dioses a veces de la organización entonces de repente si no hay un respeto un clima organizacional adecuado pues de alguna forma pues o si esas personas no ponen dentro de esas personas de ventas por ejemplo llegan a irrespetar a los otros de producción o a los de mantenimiento o a los de mercadeo inclusive hay que tener claro que la labor de mercadeo es diferente a la labor de venta entonces pues obviamente se va a fomentar un clima organizacional negativo que no está basado en el respeto que es uno de los elementos fundamentales que hemos tratado en el tema de la etiqueta la etiqueta del protocolo empresarial se deben basar en el respeto bueno elementos como los estándares los conflictos la identidad el conocimiento de la visión la visión inclusive bueno ya aquí tocamos el tema de lo que es la cultura organizacional cuando hablamos de identidad tenemos que tomar en consideración la cultura organizacional que tiene que ver con la visión la visión los valores de la empresa a eso se refiere el tema de la identidad pues obviamente conocer la visión la visión los valores de la empresa me va a permitir pues adaptarme adecuadamente al comportamiento que de alguna forma debe existir vamos a decirlo así por defecto dentro de la organización eso es como el modo organizacional que yo tengo que adaptar cuando entro a la empresa y lo importante sería no tanto que lo adapte o lo adopte sería mejor la palabra sino que ya forme parte de mi hábito que de manera subconsciente ya forme parte de mi personalidad esto pues obviamente a veces toma algún tiempo por eso les decía la semana pasada que a veces las empresas rechazan a un aspirante a un cargo porque no encaja dentro de sus valores organizacionales no encaja dentro de su cultura organizacional y va a ser muy difícil cambiarle va a ser muy difícil inyectarle por decirlo así los valores de la empresa pero en dado caso pues la persona deberá tomar en consideración inclusive ciertos aspectos que son que no están escritos no están de alguna manera formalizados no están redactados en un manual y que por simple observación por análisis intuitivo debe adoptar determinados comportamientos de determinada forma para encajar dentro de lo que es la cultura informal de la organización esto tiene que ver con el tema de la identidad que es uno de los elementos que también forma parte del clima y también de la cultura organizacional los sistemas de control control presupuestario control de personal control organizacional entre otras cosas pues obviamente todo lo que tenga que ver con normas con de alguna forma cumplimiento inspecciones control en sí pues obviamente tiene que ver con una norma con un estándar con un protocolo de seguridad tiene que ver también obviamente con los elementos de respeto de acato de las normas que están fundamentando lo que es la etiqueta y el protocolo empresarial las estructuras de poder que de alguna forma no están decretadas en algún manual no se dice quién es el que tiene poder dentro de la organización poder formal obviamente lo podemos ver en la estructura jerárquica en el organigrama vemos que el director de la empresa es el que tiene mayor poder el gerente general pero hay estructuras internas de poder que no están descritas por ejemplo una persona que tiene 40 años en la empresa y es el vigilante pues obviamente va a tener una gran confianza con el dueño de la empresa si no estamos hablando de una pequeña empresa entonces internamente o de alguna forma desde el punto de vista informal va a tener un poder va a ejercer una influencia sobre el dueño de la empresa sobre el gerente general es su persona de confianza por algo lo tiene allí entonces tiene un poder de referencia hay diferentes tipos de poder el poder organizacional o el poder legal que es el que otorga el puesto el poder carismático que tiene que ver con esas personas que son que tienen carisma que de alguna forma conectan rápidamente con las personas y entonces eso les hace tener seguidores independientemente de si tienen o no un puesto o una estructura legal que les de alguna forma les respalde la autoridad está el poder también de referencia que es el del cual estoy hablando que a pesar obviamente de no tener una estructura o estar definido dentro de la estructura formal de poder de la empresa hay personas que por su forma de ser por la honestidad por determinados atributos de personalidad que pueden ser importantes en la organización entonces se ganan la confianza de las demás personas tanto a nivel jerárquico hacia descendente como a nivel jerárquico ascendente y entonces ejercen influencia tanto a nivel horizontal descendente y ascendente dentro de los niveles jerárquicos de la organización entonces les decía hay entonces que conocer cuáles son las estructuras de poder dentro de la organización el poder legal lo vemos cuando observamos el organigrama de la empresa es decir vemos cuáles son los cargos cuáles están unos por encima de otros y obviamente eso me dice la estructura de poder formal de la empresa el poder informal que tiene que ver con el poder carismático el poder de referencia el poder el poder carismático el poder de referencia y hay otro poder el poder de conocimiento ¿sí? hay personas por ejemplo que por el puesto mismo que manejan o la dificultad que puede existir en el mercado laboral para conseguir personas con esas capacidades eso les da un poder en la organización por ejemplo las personas que manejan determinado programa de nómina o determinado programa de computación que no son tan fáciles de conseguir esos conocimientos por ejemplo en el mercado laboral pues obviamente tendrán un determinado poder sobre los jefes porque a la hora de resolver cualquier problema con nómina cualquier problema relacionado con una situación particular del sistema de nómina del sistema de contabilidad estas son las personas que van a resolver esos problemas y pues obviamente tienen de alguna forma una preferencia del trato tienen de alguna manera o ejercen cuando desean cierta influencia sobre estos jefes ¿sí? entonces también esa es una forma de poder el poder de conocimiento una persona que puede de repente ser un obrero pero es el único que sabe reparar una maquinaria pues obviamente va a tener un poder bastante significativo sobre el jefe de mantenimiento él va a saber que tiene que tratar bien ese empleado porque si no lo hace si lo trata con grosería si a la hora lo hace de manera poco respetuosa ¿sí? violando las normas de etiqueta y protocolo las normas de buena educación pues va a ver que ese empleado pues puede de alguna forma ante ese poder de conocimiento que maneja conseguir trabajo en cualquier empresa inclusive si es una persona que es el único que puede resolver un problema en una maquinaria muchas empresas quizás se lo estén disfrutando le estén calentando la oreja para llevárselo para allá con mejores salarios entonces ante cualquier sentimiento de descontento con la empresa cualquier maltrato pues obviamente estará escuchándote determinadas ofertas entonces a pesar por ejemplo esa persona de ser un obrero de no tener de repente la definición formal de poder o de autoridad de la empresa un un hálito de poder para tomar determinadas decisiones si de alguna forma por ese conocimiento que maneja ejerce influencia inclusive sobre determinadas decisiones también que se vayan a tomar a la hora por ejemplo de realizar la planificación de mantenimiento de una maquinaria a la hora de realizar la planificación de mantenimiento de una maquinaria perdón voy a silenciar un poco aquí porque hay como un audio que está como interfiriendo entonces les decía si disculpen la interrupción procuren desactivar el audio cuando de repente no vayan a intervenir bien entonces les decía esa persona que maneja un conocimiento sobre la reparación de una maquinaria sobre la estructura interna de la maquinaria va a ser escuchada su opinión a la hora de realizar mantenimiento correctivo mantenimiento preventivo él es el que va a participar directamente sobre la ejecución de esas actividades de mantenimiento porque es el que conoce la máquina y pues su voz tiene que ser escuchada a la hora de realizar planificación de mantenimiento si dice que se le va a hacer mantenimiento porque viene pronto la persona encargada de mantenimiento un outsourcing de afuera de la organización y esa persona puede venir los domingos únicamente y esa persona dentro de su contrato laboral dice que no va a trabajar los domingos pues obviamente allí existe un conflicto y esa persona pues obviamente de alguna forma va a ejercer determinada influencia sobre esas decisiones se le va a tener que tomar en consideración o bueno se le paga algo adicional para depurir ese domingo o de alguna forma se negocia para que esta persona acuda a esa labor de mantenimiento que se va a realizar en fin eso tiene que ver con las estructuras de poder y la relación con la cuestión del protocolo y la etiqueta obviamente es que tenemos que conocer las estructuras de poder de la organización para actuar con respeto con consideración con deferencia hacia esas personas que manejan poder dentro de la empresa tanto poder formal como poder informal los símbolos de alguna forma que constituyen un elemento fundamental dentro de la cultura organizacional los rituales y las rutinas por ejemplo cuando se recibe un nuevo empleado cuando se despide un jefe existirán determinadas rutinas y rituales y obviamente el conocimiento de estos elementos va a ser fundamental para también tener un adecuado comportamiento de protocolo y etiqueta así no esté formalizado así no esté escrito en alguna parte las historias los mitos las anécdotas forman parte de la cultura organizacional sobre todo si son empresas grandes y de alguna forma tienen una historia tendrán mitos que contar tendrán anécdotas tendrán de alguna forma cierta historia que contar respecto a las actuaciones de las personas y eso también va a influir sobre el comportamiento de estas para respetar esas historias para de repente inclusive cuando se están haciendo alusión a determinadas anécdotas por lo menos guardar respeto y escuchar con atención de lo que se está hablando para aprender también sobre esos elementos bien vamos a escuchar un poco la participación de los compañeros he dado hoy la participación la oportunidad de participar a los demás compañeros recuerden lo que hemos hablado sobre la participación y la evaluación del taller que básicamente hoy va a estar orientado hacia lo que es la comunicación verbal y no verbal pero estamos haciendo una introducción a la clase repasando un poco lo del taller de la semana pasada que tenía que ver con los elementos del clima organizacional y la cultura organizacional bien, estimados estudiantes ¿qué opinan de lo que estamos comentando repasando lo del taller lo que tenía que ver los que realizaron el taller con la cultura organizacional con el tema del clima organizacional si colocaron algo relacionado con estos elementos dentro del taller los que hicieron el taller vamos a abrir el audio yo a veces disculpa sí, perdón señor disculpa que moví un botón ahí sin querer y cuando ella estaba haciendo eso entonces yo hablaba entre mí pero como que murmuré unas palabras cuando la niña salió muy avergonzada súper colorada me dio que le regalara un vasito de agua que tal cosa que hablara con la jefe porque ella apenas estaba en entrenamiento que podía perder el trabajo que aquello y el otro y entonces yo le dije yo te puedo decir algo sin temor a ser atrevida ni grosera ni abusiva contigo me dijo ah sí, claro dime qué me puedes aconsejar le dije yo de esto no entiendo nada pero imagínate que el profe con el que yo estoy estudiando él nos relaciona mucho ese tema o sea cuando tú tienes que ver mucho qué tipo de vestidura vas a llevar y para qué lugar tú vas a venir a trabajar si tu presentación personal habla mucho de ti o te favorece o te hunde y segundo ese movimiento de tus cabellos que tú aquí no estabas modelando tú aquí estabas grabando a la directora de comunicaciones de la Contraloría no estabas grabando a cualquier mensajero de la calle entonces por favor o sea me vi muy atrevida atrevida y ella y la jefe mía es conservadora como no va a haber en este planeta y entonces me le dije yo no ese tipo no se puede hacer y no gracias a Dios tengo muy buenas relaciones con mi jefe entonces yo después de que ella se calmó fuimos al como ella tiene una oficina privada donde ella guarda ropa cuando tiene que ir a grabar con el Contralor o algo así tiene ciertas digamoslo así pintas especiales entonces fuimos se arregló trajimos el maquillista y toda la cosa y entonces logré hablar con ella y yo le dije ay jefe mire vea por favor téngale paciencia a la niña cualquier persona puede cometer errores no estamos exceptos de eso somos seres humanos profe jefe dele otra oportunidad de que grave Diana cuando yo digo no es no pero simplemente Diana no le voy a pasar la queja al director de RCN para que la saque eso es lo que voy a hacer pero no la quiero ver te parece bien así te parece bien así le digo más que perfecto jefe dejemos así entonces ese tema de su clase profe yo lo llevo muchísimo muchísimo a la práctica porque es más o menos en lo que yo más o menos me desenvuelvo porque allá en esa oficina ahí va mucha gente entonces tiene uno que estar muy bien presentado con una sonrisa agradable pero que no suene coqueta con con un maquillaje no adecuado que no suene de burdel o sea tiene uno que ser muy bien adecuadito bien portadito le digo yo como me están sirviendo las clases del profe me alegra mucho la verdad me siento bastante contento de que así sea o sea de poder contribuir positivamente en el desarrollo de cada uno de ustedes no en mí personalmente profe créame que está haciendo una buena función gracias muy amable Diana por su comentario que de verdad me llena de gran satisfacción bien entonces fíjense por ejemplo a veces uno dice también de hablando de mi parte pero si yo digo esto esto va a resultar como muy obvio o sea eso se supone que es así fíjense Diana como nos lleva al contexto de que sucede realmente en el mundo real entonces a veces uno dice pero no puede ser que esto esté sucediendo lo que pasa es que obviamente siempre va a existir la coquetería la tentación siempre va a existir esa parte como de de la naturaleza humana en la mujer de alguna forma de utilizar esos poderes y sobre todo si era una muchachita joven que de repente no sé si pasaría de 24 años de pronto si en esa etapa pues también pueden suceder esos casos así de repente alguien se los haya dicho hasta que no les pase una situación como esta y pueda ponerse en peligro su trabajo fíjese dicen que el asesor fue entiendo que fue despedido o algo así si señor fue fue transferido despedido totalmente la unidad no pero fue transferido a otra a otra oficina exacto pero ese tipo de cosas van agregados a la hoja de vida entonces por lo tanto ya digamos que va perdiendo punto para una nueva contratación exactamente ya cuando llegue el nuevo jefe pues va a tener para leer allí porque fue transferido ya va a estar entre ojo ya va a empezar a fallar siempre nunca va a haber una segunda oportunidad para causar una buena impresión si entonces sobre todo si no estamos fijos en un trabajo que es como lo común si sobre todo en Colombia así que no existe como la contratación fija no es tan fácil si no sé si es así me corrige Diana este perdón allá por ejemplo no se maneja o sea tiene que ser de carrera o sea abrir concursos y ganarse ese puesto para usted estar plenamente de la oficina todos somos contratistas operadores auxiliares así pero de resto entonces ese tema da a que tú te cuides mucho de la buena de la buena que tenga tu jefe de ti para un nuevo contrato exactamente entonces imagínense cómo se puede echar por la borda se puede tirar todo de repente en cuestión de segundos entonces el diablo está en los detalles tenemos que pensar siempre en esa frase que nos ayuda mucho siempre el diablo está en los detalles siempre va a estar el mal allí siempre va a estar acechando tentándonos entonces tenemos que estar conscientes de cómo nosotros hemos ido ganando subiendo peldaños subiendo escalones y no podemos tirarlo por la borda en un momento u otro por ejemplo en el caso de este asesor por determinadas bajas pasiones por determinados elementos que quizás de manera inconsciente nos afectan entonces pensar mucho en eso y fíjense que a veces yo pienso si digo esto va a sonar como muy obvio pero la gente tiene que saber que se tiene que ver en determinados entornos vestirse de forma rescatada que tiene que llevar el uniforme como es que no pueden por ejemplo la señorita mostrar el escote pero siempre como les digo va a existir allí como la tentación el coqueteo femenino el galantería el hecho de que los caballeros a veces también llegan a una edad en la que también quieren ser retroceden como a los 18 años quieren entonces a los 55 años esos que se llaman los viejos verdes comúnmente conocidos entonces también empezar con cuestiones así de coqueteo entre otras cosas y pues todo eso va a existir en un entorno y lo en un entorno empresarial y pues hay que tratar entonces de evitar esas situaciones tanto los caballeros como las damas sobre todo en entornos altamente formales de pronto en una empresa pequeña en una microempresa se pueden dar esas situaciones e inclusive las mujeres pues lo pueden manejar favorablemente utilizando pues esas armas secretas pero en entornos altamente empresariales y sobre todo entre mujeres y mujeres siempre va a existir como el recelo entre otras cosas estábamos hablando entonces del elemento del saludo de la vestimenta de cómo de alguna forma proyectarnos para una reunión diaria para la continua interacción con nuestros pares en el trabajo con nuestros jefes si vamos a ir a otras empresas como representantes con mayor razón proyectar una imagen profesional una imagen corporativa imagínense el comentario por ejemplo de la plata televisora una plata televisora pues de gran renombre pues cómo puede también proyectar una imagen de repente negativa ante un ente oficial entre otras cosas para no ir muy hondo obviamente hay que entender pues este mundo del espectáculo pues también la cultura de la empresa estas plantas a veces pues proyectan un mundo relacionado con la imagen con todas estas cosas y pues la cultura empresarial pues también influye vemos entonces que en la proyección que de repente quieren dar también los empleados o cuando no hay una supervisión adecuada así un jefe que de pronto le diga mire usted va a ir así este tengan en cuenta que es una dama que merece respeto todas esas cosas así como lo que les decía a veces pues también entre las damas existen el recelo ¿sí? entonces pues tratar de no generar pues esas tensiones o la forma en que está la forma en que piensa esa persona ¿sí? si es una persona de elevados valores con una ética empresarial elevada ¿sí? pues obviamente el hecho de ver a alguien así con una vestimenta poco profesional poco seria pues obviamente si es una persona que valora su trabajo que valora su puesto su tiempo pues obviamente se va a sentir como en un ambiente incómodo no lo va a sentir como profesional ¿sí? entre otras cosas bien entonces dice para saludar formalmente podemos emplear expresiones tales como buenos días como amaneces el por ejemplo el uso del tú del usted ¿sí? este a mí me da risa porque a veces pues los que no estamos acostumbrados a tutear ¿sí? esos chistes que aparecen por allí siempre ¿sí? entonces vamos a la capital entonces ¿cómo se encuentras tú? entonces evitar pues si vamos a hacer el tuteo pues que sea auténtico ¿sí? y si no pues quedémonos con el usted ¿sí? y pues también saber a quién vamos a quién vamos a tutear no vamos a tutear a nuestro jefe no vamos de repente a generar una mala impresión por lo menos en las primeras de cambio pues tratar de nunca hacerlo si es una persona también que ustedes ven que así utiliza el tú o con sus pares o con sus empleados nosotros no vamos a hacer lo mismo ¿sí? depende también de la cultura por ejemplo si hablamos de la cultura de la costa es muy diferente a otro tipo de culturas en las cuales pues están más acostumbrados a tutear a ser más informales de pronto ¿sí? entonces si somos como muy llaman allá cachacos este cachacos no bueno no sé como le llaman a las personas de otras partes ¿sí? este entonces pues vamos a quedar como también como fuera del grupo ¿sí? adaptarnos también entonces a esto ¿cómo le fue hoy? ese cómo le fue a mí no me gusta mucho ¿cómo le fue? o sea suena así como ¿ustedes qué opinan? vamos a hacer como un debate ¿no? tenemos que hablar de estas cosas de lo que nos ¿cómo le fue hoy? bueno si de repente ¿cómo le fue hoy? sí pero ese ¿cómo le fue seco? ¿cómo le fue? ¿a ustedes les suena bien? o puede ser que sea muy familiar que se haga costumbre a ver intervenciones suena mejor como como he estado el día de hoy ¿sí? ¿cómo está el día de hoy? ¿cómo es? ¿cómo amanece? bueno ese ¿cómo amanece también a veces? puede sonar como que mucha familiaridad ¿no? ¿cómo amanece? se le dice de repente a la cosa a la compañera ¿sí? ¿cómo está usted el día de hoy? a mí cuando me a mí cuando me preguntan ¿cómo amaneció? y pues acostar y con nosotros cerrar porque ¿qué manera más? ¿verdad que sí? sí sí haciendo una y lo que opina aquí mi esposo de que ¿cómo le fue? que suena atrevido ¿verdad que sí? para mi esposo esa es la opinión que él da aquí al fondo exactamente muchas gracias al esposo de Diana este oiga amor que gracias ok imagínate esto lo dice el cena ¿no? entonces este hay que ser crítico con lo que se lee no es que yo les mando el libro a ustedes y van a a tomar como una biblia eso que dice ahí hay que ser crítico entonces yo lo estoy leyendo pero también estoy analizando ¿sí? la lectura crítica entonces este corrijo también o de alguna forma dejo el sentido crítico en ustedes ¿sí? lo que dice allí pues no todo se debe tomar al pie de la letra ¿sí? entonces ¿cómo amaneces? si no se suena de repente como no sé como dice Diana ¿sí? este o como digo yo también ¿sí? este no suena así como respetuoso ¿cómo está usted? también puede también usar pero también puede notar como mucha distancia entre dos personas si queremos expresar proximidad ¿cómo está usted? pues si queremos expresar gran respeto pues está bien ¿sí? ¿cómo está usted el día de hoy estimado jefe? ¿sí? pero de repente al amigo que queremos ya obtenemos determinada confianza si le podemos decir hola buenos días ¿cómo estás? ¿sí? no tanto como como amanece sobre todo si es una dama ¿no? ¿cómo le fue? o sea son así como reclamo ¿verdad? es como por ejemplo en Cúcuta el que hubo ¿sí? ¿qué hubo? o sea suena bueno sí es una manera de expresar que no se toma como literal ¿sí? pero en entornos empresariales pues no es bien escuchado entonces evitar trasladar eso sobre todo si somos del interior cuando vamos a la capital pues evitar esos folclorismos adaptarnos por lo menos ver un video de cuáles son las maneras en determinada región en la cual vamos bien en forma general el saludo es el comienzo o puerta de entrada a cualquier evento o reunión o cita que se lleve a cabo en ella se aplica la etiqueta de eventos y reuniones empresariales lo que les vengo diciendo los códigos de comportamiento general y se deben tener en cuenta los citados en los referentes anteriores ¿sí? bien entonces vemos que tenemos que tomar en consideración cosas que aunque parezcan o bien estimados estudiantes disculpen la demora bueno vamos a comenzar o a continuar con lo que veníamos manejando que es la comunicación tanto verbal como no verbal obviamente la comunicación verbal tiene un elemento fundamental en la forma en como establecemos relaciones interpersonales en la organización y en nuestra vida diaria de alguna forma elementos como la voz las palabras que utilizamos a veces no estamos conscientes de estos elementos no le damos la importancia que le debemos dar elementos tan fundamentales como estos en la materia anterior bueno creo que hablábamos de el libro el camino de los sabios y a veces bueno decíamos allí que en nuestra vida cotidiana inclusive ha perdido tanta importancia importancia el mensaje en sí por la importancia que se le da a la forma como se dice el mensaje es decir la entonación que utilizamos el estilo las maneras que abordamos algunas veces llegan a ser más importantes que el mensaje mismo en sí en ese punto estamos entonces a veces no estamos conscientes inclusive de cómo los demás perciben esos elementos o qué efecto pueden tener esos elementos en los demás la voz el tono utilizado los gestos en general hacen que a veces la forma en cómo se dicen las cosas sean más importantes inclusive de lo que se dice entonces dicen por allí lo importante no es lo que se dice sino la forma como se dice no es que realmente lo importante no sea lo que se dice realmente lo importante sí es lo que se dice pero es que ha llegado a tener tanta importancia el cómo que pues nos hemos olvidado de la esencia el contexto la manera como abordamos la conversación entre otros elementos entonces dice allí el libro en las empresas parte fundamental de la organización se basa en el manejo de la comunicación en este caso la verbal y para este aspecto se tienen planteadas etiquetas que garanticen la efectividad la asertividad pero ante todo la buena utilización de las palabras que fortalece la etiqueta empresarial y crea un ámbito concreto asertivo y coherente en las actividades que hacen parte del protocolo empresarial uno de los elementos fundamentales cuando analizamos la comunicación empresarial tiene que ver con la dirección empresarial la forma como transmitimos lo que se quiere hacer dentro de la empresa valga decir las órdenes que damos por ejemplo cuando un jefe emite una orden debe asegurarse de que el mensaje realmente llegue a los colaboradores el lenguaje que se utiliza las palabras que se utilizan deben de alguna forma ser las adecuadas entonces cuando se emite una orden el elemento fundamental debemos asegurarnos de que eso que estamos diciendo está siendo entendido por los trabajadores podemos expresar de repente una orden y utilizar palabras muy técnicas rebuscadas y si nos estamos dirigiendo a un personal no ignorante porque todos somos ignorantes en diferentes aspectos sino que no maneja el léxico correspondiente a esa área técnica pues de repente o de pronto esas personas no nos van a entender entonces no estaríamos cumpliendo con el elemento fundamental para que la orden se ejecute o se lleve a cabo ese es el primer elemento fundamental que los colaboradores entiendan lo que les estamos diciendo el segundo elemento tiene que ver con que ese colaborador tiene que sentir que hay una conexión entre esa orden ese mandato eso que se le está pidiendo y su visión o la visión empresarial si no hay una conexión entre lo que se le pide y la visión empresarial pues obviamente tampoco se llevará a cabo o es poco probable que se lleve a cabo efectivamente y adicionalmente también esa orden tiene que ir alineada con el logro de metas personales metas organizacionales pero a su vez personales es decir debe haber una conexión entre esa orden la visión empresarial y la visión personal si se cumplen esos tres elementos estaremos asegurando que la orden pues se llevará a cabo si entonces fíjense que el segundo y tercer elemento no tiene nada que ver con etiqueta ni protocolo empresarial pero el primer elemento sí es decir el asegurarnos de que utilizamos las palabras adecuadas utilizamos el canal adecuado es decir verbal o escrito porque hay personas que son más auditivas otras son más visuales de palabras de letras sí es decir es decir si le decimos las cosas a veces mil veces no se les va no las van a catar sí no las van a a tomar en consideración sí va a pasar va a entrar por un oído y les puede salir por el otro porque de pronto el mensaje le llega mejor si se lo pasamos en un memorándum se lo pasamos por escrito sí no es que esa persona sea desconfiada sino que de pronto cuando lo lee pues lo procesa mucho mejor sí entonces investigar cuál es el canal de comunicación de esa persona si es más auditiva si es más visual si de repente también necesita algo de kinestesia entonces a la hora de darle la información tenemos que tener cierta proximidad con ella llamarla a parte no nos lo podemos hacer de manera general con todo convocándolos en una reunión general sino especificársela de manera individual establecer cierto contacto visual con ella porque requiere esa kinestesia requiere esa proximidad personal para que la orden de alguna forma sea procesada o lo que le estamos diciendo esta persona lo procese todos esos elementos tienen que ver obviamente con la etiqueta empresarial el respeto que se merece esa persona por su forma de procesar información el hecho de que se lo pasemos por escrito el hecho de que de alguna forma ella entienda que estamos tomando en consideración su canal de comunicación preferido pues obviamente también va a marcar una diferencia en la forma como ella procese de forma global ese proceso perdón esa orden que le estamos dando el hecho de que le llamemos aparte la miremos a los ojos por ejemplo utilicemos un lenguaje acorde con su nivel técnico o de conocimiento también la persona va a tomar en consideración ese detalle y estará sintiendo que tenemos un respeto estamos siendo diferentes hacia ella estamos de alguna forma personalizando esa comunicación hay personas obviamente pues que analizan un lenguaje perdón una comunicación una comunicación verbal de manera general entonces no va a haber necesidad por ejemplo de pasárselo por escrito o llamarla individualmente para comunicar la información entonces analizar bien cómo esos empleados procesan información podemos entonces a ese grupo que no tiene problemas en recibir la información de manera general llamarlos y comunicarles sin que obviamente eso genere envidias también porque se puede generar por ese lado también una 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 comparación porque a estos los llamaron individualmente y a mí me lo dijeron de forma general entonces teniendo cuidado de esos elementos si lo vamos a hacer de forma individual pues hagamos de forma individual para todos preferiblemente a menos que bueno ellos estén claros de que se llame individualmente porque esa es la mejor manera para procesar información pero entonces también no la vamos a hacer querer sentir a ellos como de alguna manera menos como del grupo así que no manejan bien la información no procesan bien tienen que dárselo aparte entonces teniendo cuidado todos esos aspectos pues entonces tener cuidado si lo vamos a hacer de manera individual hacerlo de manera individual para todos si lo vamos a pasar por escrito pues también lo pasamos por escrito hacemos la reunión y también hacemos el canal personalizado tiene que ver entonces con denotar de alguna forma hacer sentirle a esas personas que estamos tomando en consideración todos los canales para dar esa información importante de pronto si es una una reunión si es una información general que se está pasando una nueva política de recursos humanos que se está pasando y que se debe cumplir en la brevedad del plazo ¿sí? entonces si va a haber un cambio inesperado y ya debe ser adoptado ese cambio de manera rápida entonces tomar en consideración la importancia que puede tener eso en la vida laboral del trabajador comentárselo pasárselo por escrito hacer una reunión recordárselo todo eso de alguna forma pues va a hacer que el empleado valore el hecho de que el jefe se haya tomado el tiempo para eso ¿sí? bien decíamos entonces la voz es un elemento de importancia capital en nuestra vida como les decía a veces el libro ese el camino de los sabios de Walter Rizzo dice que en nuestra vida cotidiana se ha hecho más énfasis en la forma que en el fondo ¿sí? entonces bueno eso que se comenta a veces se le da más importancia a la tasa que al líquido que esta contiene se le da más importancia a la vestimenta que a lo que es la persona en sí se le da más importancia a lo que adorna en sí al mensaje que al mensaje mismo lamentablemente pues vivimos en ese tipo de sociedad entonces pues debemos ajustarnos a lo que de repente es ¿sí? pero realmente debería ser que tomemos en consideración un mensaje tomemos en consideración lo que se está diciendo sin hacer mucho dar tanta importancia a la forma como se dice pero lamentablemente los seres humanos somos así ¿sí? existen elementos desde el punto de vista del nivel inconsciente ¿sí? que el lenguaje no verbal son tomados en consideración la voz en las proyecciones la manera de procesar información que obviamente deben ser consideradas entonces ya sea en la etiqueta empresarial o en la simple relación con los individuos que convivimos a diario pueden determinar una impresión negativa o agradable e inolvidable para nuestro interlocutor como les decía hace un momento no tenemos una segunda oportunidad para causar una buena impresión en el momento en que establecemos una comunicación verbal con una persona nos presentamos estrechamos la mano saludamos le miramos a los ojos van a haber cinco minutos ¿sí? que van a denotar van a haber cinco segundos perdón los primeros cinco segundos de ese contacto con esa persona que van a ser determinantes en la forma global como esa persona me evalúe ¿sí? el umbral va a haber un umbral esos cinco segundos se consideran como el umbral de percepción inconsciente todavía la persona no está en un nivel consciente durante esos cinco primeros segundos para no emitir juicios de valor siempre va a emitir un juicio de valor ¿sí? entonces si utilizamos una voz agradable si vamos bien presentados si llevamos el uniforme bien puesto pues esa persona no va a tener la oportunidad de hacer juicios de valor de repente recordarle una experiencia negativa anterior recordarle a una persona que pronto le cae mal ¿sí? si nos llevamos el pelo bien el cabello por ejemplo los caballeros bien cortados no necesariamente a la moda ¿sí? porque ya hablamos de que la moda a veces pues no todo el mundo le queda bien ¿sí? y pues hay elementos de la moda que son más bien negativos pero sí guardar guardando una pulcritud elementos de aseo una fragancia que no sea muy tampoco este por decirlo así más bien discreta ¿sí? que no sea excesivamente alor o sea desagradable entre otros elementos pues obviamente eso va a influir en esos primeros cinco segundos ¿sí? el umbral de percepción inconsciente de esos cinco segundos en los cuales perdón ese interlocutor no va a tener la oportunidad de estar exento de realizar juicios de valor ¿sí? entonces bueno esto lo estábamos hablando hace rato ¿sí? hablamos de la voz la voz es un instrumento valioso de la comunicación pudiendo ser manejada a nuestro favor al utilizar normas sencillas y de fácil aplicación leyes que nunca pasarán de moda que pueden contrarrestar defectos del habla o realzar cualidades innatas las voces tímidas deben ser compensadas con volumen y seguridad la chillona por ejemplo yo tengo un problema nasal ¿sí? a veces este tengo la nariz siempre congestionada problemas de rinitis alérgica y pues a veces pues se escucha una voz muy nasal si abro muy alto pues se va a escuchar más nasal aún a veces tengo que hablar alto porque tengo problemas aquí a veces con el micrófono tengo que acercarme mucho al micrófono y a veces estoy muy pegado a la pantalla se me cansa la vista y me refiero un poco del micrófono en ese momento pues tengo que hablar más alto y pues eso hace que se escuche un poco más nasal la voz ¿sí? disculpe por poner ejemplos personales las chillonas con baja intensidad y brevedad las intensas con tono bajo profundo y control de la ansiedad y parquedad las monótonas con gran síntesis en la conversación y mejor ¿sí? hay personas pues obviamente que se especializan en decir cosas importantes sin tanto alarde sin tanto adorno pero lo que dicen es determinante ¿sí? las neutras y confusas con contundencia e inteligencia las delgadas con presión y autoridad entre otras cosas ¿sí? en este orden de ideas la herramienta importante de la voz es la inteligencia igualmente ya tomando el primer paso sobre la voz su importancia y la etiqueta que permite su manejo y control el documento cita la generación de palabras como fundamento de la comunicación verbal las palabras utilizadas en la conversación con compañeros jefes y subalternos son importantes en el sitio de trabajo para hablar correctamente es indispensable leer mucho vemos entonces como los hábitos de los cuales hablábamos en la primera clase uno de los elementos fundamentales de la etiqueta empresarial van a formar parte fundamental en el éxito que podamos tener en el establecimiento de relaciones interpersonales efectivas el hábito de la lectura pues obviamente les decía yo inicialmente pero nos va a dar una ventaja para tener diferentes temas de conversación utilizar las palabras adecuadas improvisar de un momento a otro cosas como esa entonces debemos tratar de cultivarnos internamente leer diferentes temas estar actualizado ahorita pues con las cuestiones de los periódicos las revistas que están en internet en twitter pues de repente no está mal levantarnos en la mañana después que hacemos nuestra rutina diaria revisar un poquito lo que ha sucedido en el día por ejemplo para no llegar tan desubicados a la oficina y si se habla de determinado tema de determinada novedad pues también intervenir en esa conversación no parecer tan aislados sin ir al extremo de ir a una profundidad que eso nos vaya a quitar media hora valiosa de nuestra mañana ¿sí? en fin leer diferentes libros de cultura general solamente así lograremos el nivel cultural aceptable requerido para la conversación pero aún sobre nuestra capacidad de hablar es necesario saber de qué hablamos en qué momento y con quién lo hacemos es decir el análisis que yo les decía previo al encuentro también si voy a hablar con una persona investigar cómo es esa persona cuál es su tendencia política sus valores de qué temas no puedo hablar no emitir juicios de valor para no caer en cosas negativas investigar qué le gusta a esa persona para utilizar o hablar de temas agradables en fin los términos coloquiales deben ser dosificados sobre todo si estamos hablando por primera vez con una persona ser lo más neutros posibles eso aumenta nuestra importancia en la mente de los demás y eleva nuestra imagen las palabras o frases como qué vaina el vaina cosas así en una primera conversación sobre todo con una persona de relevancia una jerarquía importante en la reunión deben ser evitadas no es que no la utilicemos podemos utilizarnos en nuestro no somos de otro planeta no somos extraterrestres sí pero debemos tener cuidado de utilizarlas con personas de cierto respeto si de repente utilizamos esas palabras con esas personas en las primeras reuniones pues ¿qué le vamos a demostrar a esa persona? le estamos demostrando que no estamos tomando en consideración su jerarquía no estamos tomando en consideración una de las primeras reglas de la etiqueta empresarial que es el respeto por esa persona bueno en fin esa mala costumbre por ejemplo que se tiene de decirle mi vida en el cielo a las personas por ejemplo una recepcionista que llegue un un cliente de la empresa un proveedor ya te atiendo mi vida ya te atiendo mi cielo esas confianzas pues obviamente a veces en pequeñas empresas a veces son comunes mi señor inclusive tampoco suena como muy bueno sí puede ser formal pero utilizar las palabras que sean adecuadas en el contexto adecuado la fraseología desmesuradamente práctica y revenida como abrámonos para disolver una reunión debe ser suprimidas en nuestro lenguaje así cuando ya vamos a terminar una reunión bueno ábranse el parche yo no sé qué esas palabras pues obviamente no son bien recibidas por parte inclusive de los colaboradores pueden pensar esos colaboradores esos trabajos trabajadores que están a nuestro cargo que están siendo tratados como obreros como sin menospreciar el término sí como personas de bajo nivel cultural si están en determinado nivel dentro de la organización sí en la mayoría de los casos la gente que nos rodea guarda silencio pero en su memoria están perfectamente diferenciados los que utilizan tales expresiones y en un nivel no muy recomendable es decir van a ser etiquetados esas personas sí eso es lo que debemos evitar elimine de elimine de su léxico todos los extranjerismos que más pueda esto siempre esto siempre se escucha pretencioso y de mal gusto el ejecutivo que habla en spanglish se oye patético y exhibe una vanidad que pareciera necesitar de adorno para sobrevivir es decir a veces hasta denota inseguridad entonces como se utilizan términos extranjeros el esnovismo sí que es tratar siempre de parecer como diferente utilizando términos del inglés o de otros idiomas sí a veces suena antipático sí suena feo el delivery el domicilio vamos a utilizar la palabra que corresponde en español ay es que el cartero no ha venido con el delivery no ha venido con el domicilio por ejemplo por simplemente mencionar algo sí utilizar siempre las palabras adecuadas no utilizar el spanglish es que en esta empresa utilizamos el empowerment sí está bien de que no existe una traducción exacta en el español para la palabra empowerment que es empoderar a los trabajadores pero bueno por lo menos decir así suena un poquito más largo le damos la facultad o le damos poder a las personas para que toquen decisiones los capacitamos sí es que estamos realizando una estrategia de benchmark entonces queremos aparentar lo que no somos en fin sí vamos por allá un cursito vemos un video en internet y entonces ya queremos entonces estar haciendo alusión de ese término como pensando que no la sabemos todas o que utilizando ese término realmente lo que vamos a tratar es de confundir a las personas si no lo manejan sí entonces utilicemos el lenguaje adecuado la idea es comunicar no confundir la idea es que las personas entiendan lo que queremos decir no que de repente si le vamos a confundir vamos a estar en un sitial diferente no lo que vamos a estar es ubicados en un sitial más bien despreciable sí nos van a ver como que una persona que quiere confundir una persona que genera confianza una persona que no quiere comunicar sino que de pronto amaña ciertas trabas o de alguna forma quiere poner ciertas trabas en la comunicación entonces evitar esas frases que a veces se vuelven de moda en la literatura la resiliencia ahorita está muy de moda ese término ser resiliente entonces también evitar clichés una persona resiliente es una persona que de pronto pues lo podemos decir de otra manera trata de adaptarse a lo que no está bajo su control y tomar las decisiones acertadas de lo que sí está bajo su control y tratar de lograr las metas tomando en consideración eso tiene que ver un poco con el estoicismo el estoicismo es una disciplina filosófica que de alguna forma trata de ver la vida desde el punto de vista de cómo podemos aceptar las cosas que no están dentro de nuestro límite de control y cómo realizando acciones que sí de alguna forma están dentro de nuestro control de nuestro poder de decisión podemos seguir adelante no detenernos entonces tratar de evitar en fin palabras en inglés tratar siempre de utilizar el castellano aunque bueno ya hay palabras en inglés que están siendo aceptadas como CD el CD los españoles dicen el CD eso también es muy importante si vamos a ir a otro país pues al pueblo que fueres a hacer lo que vieres si por ejemplo vemos que en España utilizan CD pues utilizar CD si ellos dicen casete pues decir casete así nosotros digamos casete bueno ya esa palabra casete no se utiliza pero recuerdo en la época por allá de los 80 cuando se utilizaba el casete veía videos o veía películas españolas el casete los españoles por ejemplo creo que a la cuestión de los conos helados le dicen el cucurucho pues bueno a la parte de arriba del helado no burlarnos de eso no querernos superiores si vamos a ese país o a esa región tratar de utilizar las palabras porque estamos en estamos de visitantes no estamos de locales por decirlo así de manera vulgar ¿sí? entonces debemos ser nosotros los que nos adaptemos a esas palabras y no querer que el mundo se adapte a nosotros ¿sí? si vamos a por ejemplo a otra parte pues respetar esas normas esas palabras que son aceptadas allá igualmente ya tomando el primer paso sobre la voz su importancia y la etiqueta que permite su manejo y control el documento cita la generación de palabras como fundamento de la comunicación ya se lo había comentado ¿sí? bueno no utilizar frases del inglés tratar siempre de utilizar la traducción al español para no confundir a las personas no quedar como una persona desnovista así que ay sí pretende que utilizando una serie de palabras eso es lo que dicen a veces los colaboradores este cree que utilizando una verborrea allí que palabras en inglés y eso va a querer como poner un allí de sabión donde yo no sé qué vamos a caer más la comunicación verbal y escrita es el medio de interacción más importante en el protocolo empresarial sí es la comunicación escrita también tomó un elemento importante entonces utilizar una ortografía adecuada si vamos a enviar una carta utilizando la síntesis la comunicación escrita tiene que ser sintética tiene que ser de alguna forma resumida tiene que utilizar las palabras exactas ¿sí? denotar respeto por el tiempo también de esa persona saludarle pero sin exceso de un revista de la confianza como si fuésemos amigos de hace 20 años no caer en esas cosas ¿no? a veces por ejemplo inclusive hay organizaciones tan delicadas con esto de la ortografía que sucedía por allá cuando existía el fax ¿sí? cuando una persona utilizaba mala ortografía agarraban esa carta en la cual había una mala ortografía de parte de un trabajador sobre todo y la pasaban por los faxes de todas las dependencias de la organización ¿sí? entonces imagínense el clima organizacional tan denso que podía existir en ese tipo de organizaciones en las cuales pues eran catalogados o eran señalados las personas que no tenían buena ortografía ¿sí? el respeto es factor dominante en esta comunicación bueno obviamente esta práctica es una falta de respeto también para esa persona el clima laboral pues obviamente todo eso de lo que estamos hablando está relacionado el reconocimiento de los interlocutores y el conocimiento somero de los temas a tratar lo que yo les decía cuando vamos a entrevistarnos con alguien pues estar conscientes o de alguna forma investigar sobre los gustos de esta persona su formación académica tratar de investigar lo máximo sobre sobre la personalidad de este interlocutor con el cual nos vamos a entrevistar por lo menos para que esa persona por lo menos sienta que hemos investigado sobre gestos y lenguaje corporal en el trabajo bueno desde aquí hay mucha tela que cortar ¿sí? la expresión de las manos ¿sí? el utilizar las manos de forma adecuada si no somos capaces ¿qué hacer con las manos? ¿sí? por lo menos mantenerlas quietas así este este de alguna forma si estamos escuchando a nuestro interlocutor por lo menos eh eh ponerlas aquí en signo de que estamos sin querer hacer pensar de que estamos aburridos este denotando como que estamos escuchando a la persona eh si estamos hablando dando un discurso eh mantenerlas así en esta posición cuando no queremos de repente moverlas demasiado moverlas mucho eh cuando queremos dar a entender de que realmente estamos recibiendo la 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 información pues a veces cuando este queremos eh hacer dar a entender que no vamos con malas intenciones cuando mostramos las palmas de las manos desde el punto de vista antropológico eh denota que no estamos escondiendo nada ¿sí? sino obviamente querer hacer exageraciones ¿sí? entonces quiero decirles algo estimados compañeros ¿sí? entonces si hacemos este símbolo este mostramos las palmas de las manos o nos abrimos así es por todos conocido la situación que estamos eh atravesando en este momento en la organización en la cual necesitamos del apoyo o sea que el lenguaje corporal vaya de la mano con lo que estamos eh de alguna forma dando a entender ¿sí? eh de eso trata eso investigar sobre el lenguaje corporal los gestos de la cara es decir tratar de ser lo más neutro posibles eh con el lenguaje de la cara no hacer tantas expresiones tantos gestos aunque los latinos somos eh muy propuestos a esto eh tratar obviamente que en el entorno empresarial no sea así tanto eh respetar la distancia de las personas sobre todo bueno ahorita con la pandemia pues algo vamos a aprender de eso si hay personas que necesitan que le respete su espacio físico cuánto es la distancia eh la distancia mínima en la cual la persona no se siente incomodado si pasamos por ejemplo de 50 centímetros la mayoría de las personas pues van a a sentir que se les está invadiendo su espacio personal ahorita con la pandemia pues obviamente ya tenemos que respetar el metro y medio de distancia los gestos de la cara bueno ya habíamos hablado de eso la mirada debe ser limpia eh por ejemplo si nos vamos a entrevistar con una persona vamos a una entrevista de trabajo pues por lo menos tratar de haber dormido lo suficiente la noche anterior eh para que no se nos note de cansancio eh debe ser limpia segura y directa mirar a los ojos pero tampoco de manera tan penetrante para que esa persona no vaya a sentir que le estamos invadiendo también su espacio personal también lo podemos hacer con la mirada eh coloco un ejemplo por ejemplo aquí en en los países de Latinoamérica es muy común que vayamos por la calle por ejemplo en los caballeros eh sobre todo en la parte de la costa en los santanderes y de repente si nos pareció una dama nos pareció atractiva pues la podemos mirar ¿sí? si de repente vamos a otro país ¿sí? vemos que generalmente las personas van por la calle y no van mirando por ejemplo los hombres a las damas o las damas a los caballeros porque hay un respeto enorme en España inclusive en Italia mirar mucho tiempo a una dama cuando vamos caminando por la calle puede ser inclusive un gesto de irrespeto enorme en Israel hay legislaciones inclusive en Israel por ejemplo una dama puede acusar a un caballero de que está siendo acosada si por ejemplo la observa durante mucho tiempo inclusive ya las damas utilizan eso en Israel como una excusa para ganar ciertas ventajas ciertas demandas ciertas indemnizaciones hasta el punto que los taxistas han tenido que instalar cámaras en sus automóviles para demostrar que no utilizaron el acoso no lo estaban mirando por el retrovisor durante mucho tiempo porque se han dado casos de que las mujeres utilizan esto para obtener ciertos beneficios económicos acusando por ejemplo a los taxistas de que fueron acosadas entonces hasta ese punto se puede llegar tratar entonces de no invadir el espacio personal de la otra persona si se trata de una sola persona la mirada debe dirigirse con pequeños descansos teniendo la precaución de no distraerse es decir vamos de repente a bajar un poco la mirada pero sin tampoco irnos al extremo de parecer distraídos tampoco es muy común por ejemplo cuando estamos hablando con otra persona respetar a esa persona y no mirar por ejemplo hacia los lados si pasa bien conocido no saludar a esa otra persona mantenernos en el presente que estamos conversando con ese interlocutor que tenemos al frente de nosotros y obviamente respetarle no dirigiendo nuestro centro de atención nuestra mirada hacia otros hacia otras ubicaciones del espacio bien el vestuario muy importante guardar pues obviamente la psicología del color la imagen corporativa yo estaba grabando ah no si estaba grabando la imagen corporativa los colores de la organización si de pronto queremos personalizar un poco si de repente pensamos que trabajamos en una organización y el informe es un poco serio pues le queremos dar un toque personal utilizar por ejemplo un botón que nos hayan dado en una en una condecoración le damos un toque personal un pin lo colocamos ahí en la solapa del chaleco que tenga que ver con con la empresa no es que vamos a colocar un botón por ejemplo de los rolling stones que porque a mí me gusta determinado tipo de música voy a llevar eso a mi entorno empresarial darle un toque personal pero relacionado con los logros si de pronto trabaja en un ambiente de una guardería de una maestra de primer primeros niveles si piensa que de repente utilizar el negro puede pronto asustar a los niños y ese fue el color que se decidió utilizar por cuestiones de facilidad x y o z entonces personalizarlos mandar a hacer un un por ejemplo eso que llaman un chaleco si con los colores infantiles con muñequitos que de repente me hagan de repente llegar con más facilidad hacia los niños de dos o tres años que pueden de repente sentirse asustados por determinados colores muy serios entre otras cosas que de manera que ese chaleco me lo pueda quitar me lo pueda poner en cualquier momento y cumpla también con los colores de la organización bien como se ha expresado dice el libro en lo anterior todos los eventos situaciones e interacciones empresariales son entre personas por tanto cobra relevancia no solo lo expuesto en cuanto al saludo el lenguaje oral escrito y corporal sino que la presentación personal es fundamento de la interacción productiva es decir tomar en consideración lo que tiene que ver con la presentación personal el cumplimiento cabal de los colores de la imagen organizacional que se quiera proyectar si se da libertad en determinados momentos de llevar el color que deseemos a una reunión manejar también la psicología del color que quiere decir por ejemplo llevar el rojo que quiere decir si es de día si es de noche qué colores se deben utilizar si está permitido por ejemplo utilizar en el caso de las damas zapatos abiertos por ejemplo como sandalias si no está permitido asesorarnos de cómo debe ser la vestimenta de nota también respeto por los demás pero ya vamos a seguir conectados disculpa tengo que salir ya me queda menos de un minuto de tiempo de zoom y pues por todo no se van a retirar les decía les decía que el lenguaje corporal obviamente el lenguaje verbal y el no verbal son elementos fundamentales de la interacción interpersonal y el vestuario pues obviamente de alguna forma comunica también algo hay un elemento hay un elemento de comunicación allí incluido el peinado los cosméticos en el caso de femeninos no ir pues obviamente con un así parezca obvio el decirlo parezca muy trivial ir con un con un maquillaje exagerado una fragancia muy seductora todo debe ir dentro del punto de vista de la discreción la barba como les decía la semana las semanas pasadas a veces está de moda pero si vamos a llevar una barba descuidada un bigote pues obviamente antiestético de por sí pues hay estudios que dicen que la barba pues es anti higiénica en mi opinión pues yo desaconsejaría la barba bueno el día de hoy no me afeité pero yo siempre trato de afeitarme este del punto de vista de la higiene hay muchas empresas inclusive que han descartado a personas inclusive valiosas desde el punto de vista técnico por ir a la entrevista con un día o dos días de barba entonces traten por ejemplo cuando vayan a una entrevista los caballeros pueden afeitarse bien esto de que la moda de la barba pues a veces no somos críticos con esto y pensamos que por estar en la moda una barba si este vamos a estar allí dentro de esa categoría de moda pero realmente para ser lo más neutros posible tratar pues entonces de evitar la barba a menos que como les digo pues hay diferentes contextos por ejemplo si vamos a ir por ejemplo a un ámbito de una empresa en la cual pues se valora la creatividad que no hay tantas normas no son tan rígidas por ejemplo empresas de publicidad de campañas que hacen campañas publicitarias empresas de diseño si pues más bien en estos ámbitos encaja una persona que rompa esquemas si entonces presentarse de una manera pues creativa pues también va a ser una ventaja aunque no sabemos quién nos va a entrevistar si si nos va a entrevistar de repente el dueño es diferente si nos va a que nos entreviste por ejemplo el gerente de publicidad que pueden tener diferentes formaciones diferentes formas de pensar entonces para no caer en ese riesgo mejor entonces vayamos lo más neutros posible inclusive en esos casos vamos entonces a citar aquí un referente que también cita la autora Montse Solé quien dice que los hombres utilizan corbata y chaqueta casi siempre sobre todo en ambientes corporativos solo cuando deben tratar personalmente solo cuando deben tratar personalmente con el cliente utilizan corbata y chaqueta no existen normas respecto al uso de la chaqueta y de la corbata si deberían existir algunas normas que soy yo de la manera como se debe ajustar la corbata debe ser impecable no denotar que de repente a veces eso que por muda aparece por allí que si el el que el el nudo de la corbata no esté muy ajustado si entonces algunos lo llevan aquí como desajustado si eso de repente denota descuido si vemos una persona que no lleva el nudo de la corbata muy ajustado es una persona que no respeta el protocolo que no respeta la norma si está rompiendo de por sí con con el protocolo si todos esos detalles como les digo el diablo están los detalles cualquier pequeño descuido sobre todo si somos nuevos en una empresa o estamos optando a un cargo va a ser determinante pueden en verano vestir camisas de manga corta con corbata o sin ella bueno dependiendo del tipo de reunión si es un cóctel informal si es de día o si es de noche si es por ejemplo en Cartagena en una convención que nos invitaron pues obviamente podemos llevar determinados colores como el blanco el beige no vamos a ir de negro porque vamos a desencajar por ejemplo en fin todo dependiendo de las normas establecidas dice aquí están desaconsejadas o no las barbas y los bigotes como les digo dependiendo del contexto si es un entorno por ejemplo en el cual pues no se toma muy en consideración aspectos como pulcritud si sino más bien se ve como que una persona por ejemplo debe estar encajada dentro de un dentro de unos parámetros por ejemplo la persona creativa generalmente siempre se le asocia con cabello largo una persona del ámbito por ejemplo de la computación el programador generalmente es asociado con una persona de ciertas características de barba con aspecto de sabe lo todo entonces pues obviamente en estos contextos pues habrían habrían excepciones ¿sí? la grandeza de una persona la gente es una persona a su necesidad pero bueno tengo que hacer las mujeres están obligadas a llevar chaquetas sobre el vestido de la espalda o pueden presentarse ante el cliente con una blusa o un suéter al cuerpo bueno esto bueno salvando determinadas excepciones como veíamos por aquí un ejemplo en el cual pues los escotes muy pronunciados pues pueden a veces inclusive costarle el puesto de trabajo a una persona a una mujer a una dama si va a trabajar inclusive con otra dama pues debe inclusive tomar en consideración ciertos aspectos de la personalidad de esa otra dama deben llevar medias o en verano pueden ir sin ellas inclusive a mí se me hacía muy este curioso por ejemplo en Portugal una vez que estuve por allá de visita en Oporto en el metro de Oporto veía a las jóvenes con pantalones cortos si era verano pero llevaban medias veladas si no sé si era por cuestiones de moda o si era por cuestiones de respeto de repente lucir la piel así en carne viva puede ser algo como de irrespeto o de poca poca higiene entonces ir siempre respetando por ejemplo llevar medias o asegurando asegurándonos de que por ejemplo si es verano podemos ir pueden ir las mujeres sin medias los hombres los caballeros siempre deben llevar medias aunque la moda dictamine otra cosa están permitidas o no las minifaldas los escotes los maquillajes excesivos las uñas pintadas los zapatos altos los zapatos planos bueno todo va a depender del contexto dice como en otras áreas de la buena educación nadie le dirá que no vista correctamente es decir no vamos a esperar que si no lo hacemos correctamente alguien vaya a llegar y nos diga mire haga esto usted porque no está cumpliendo con las normas de la empresa porque no lleva adecuadamente el uniforme porque no está llevando los colores corporativos en esta reunión si era sumamente importante por ejemplo empresas como IBM que tienen una cultura organizacional muy fuerte y muy conservadora aquí influye la personalidad del fundador en lo que es la cultura organizacional el fundador de la IBM fue un personaje muy conocido muy famoso en el mundo empresarial Thomas J. Watson padre venía de una familia anglicana conservadora irlandesa entonces pues transmitió esos elementos de cultura personal la cultura organizacional y por ejemplo en los eventos de IBM siempre había que llevar el uniforme e ir de punta en blanco llevar los colores de la empresa la corbata roja entre otras cosas no se permitía el uso por ejemplo de licor en las celebraciones inclusive más importantes de la empresa todos estos elementos pues obviamente caracterizan a la cultura organizacional y deben ser tomados por ejemplo en consideración en las normas de protocolo de la organización de la empresa o de la organización por ejemplo si un jefe le llama para decirle que las barbas le molestan en la empresa será porque probablemente ya ha pasado algún tiempo fastidiado por esta contingencia es decir si nosotros vemos que en la empresa nadie lleva barbas por algo será ya cuando el jefe nos va a llamar y nos va a decir que no deberíamos llevar barba ya estamos ya hemos causado ya tenemos una imagen negativa en ese jefe entonces no esperemos a que eso suceda porque ya de repente no va a haber como resarcir ya el daño que tenemos en la imagen de esa persona no existe una norma escrita sobre la forma correcta de vestir para ninguna empresa las reglas saltan a la vista no hay que ponerlas por escrito es decir siempre hay un elemento informal no informal de que no cumpla con las normas sino que no está escrito formal tiene que ver con que esté escrito o no esté escrito esté formalizado o no esté normado o no entonces hay un elemento que siempre va a estar allí manifiesto el elemento informal eso que no aparece escrito en los manuales eso que no aparece por allí descrito en la norma de protocolo pero que nosotros observamos en los comportamientos de las personas y no podemos transgredir esos comportamientos entonces debemos observar cómo es el comportamiento general en la empresa cómo es el respeto hacia los colores corporativos si se respeta en demasía pues nosotros no vamos a llegar con un rojo pasión en una determinada celebración de la compañía si vemos que es una compañía conservadora que respeta las normas que de repente los colores son el negro el azul el gris lo que se utiliza no vamos a romper ese protocolo esa norma no escrita entonces dice quienes visten y se comportan adecuadamente progresan ¿sí? entonces generalmente aquellos que han de alguna forma seguido los comportamientos las pautas no escritas dentro de la organización son generalmente los que escalan también las pirámides organizacionales dice la mujer tiene que presentar en la empresa una imagen correcta y adecuada a su trabajo para ello debe contar con un vestuario apropiado a la vez que cómodo esta última cualidad y la comodidad le va a permitir trabajar con soltura y con seguridad en la actualidad en la cultura occidental la prenda básica en el vestuario femenino es el traje de chaqueta con falda o con pantalón de tipología mixta como la mayoría de las prendas más usuales en el mundo laboral las líneas del vestuario femenino cambian constantemente sin embargo el traje de chaqueta se compone siempre de falda o pantalón y chaqueta el pantalón o la falda se suele ser de línea recta se complementa con una chaqueta que guarda similitud con la masculina y que ha copiado de ella a veces exagerándonos detalles como el de las hombreras al salir de la casa cada mañana para ir al trabajo la mujer debe sentirse segura favorecida y a gusto consigo misma para causar una buena impresión entonces siempre por ejemplo la mujer debe tener en su vestuario un vestido desastre a la hora por ejemplo de ser convocada a una entrevista a investigar cuáles son los colores de la organización guardar esos colores utilizar entonces o proyectar una imagen que vaya adecuadamente con la cultura organizacional con la imagen corporativa de esa empresa la cual va a aplicar a aspirar a ser parte de la nómina de esa empresa utilizar el pantalón la falda de acuerdo a también las especificaciones que se permitan si se permite llevar pantalón pues también lo puede llevar aunque si está normado el uso de la falda obligatoriamente pues no se debe presentar entonces a esa persona con un pantalón o romper los protocolos lo que está de alguna forma descrito de forma tanto explícita como implícita bien el maquillaje es indispensable a partir de cierta edad sobre todo en mujeres que quieren presentar un aspecto cuidado y agradable pero siempre sin caer en exageraciones buscar siempre el equilibrio pues nos va a garantizar el éxito de muchas de las facetas de nuestra vida en cuanto al vestuario del hombre hay actos cuya formalidad impone el empleo de una determinada vestimenta los vestidos de gala su nombre proviene del francés jaquette la chaqueta prenda implantada a principios del siglo XIX al mismo tiempo que la americana la chaqueta americana o el estilo americano o el estilo francés dependiendo de cuál sea el estilo más utilizado pues obviamente debemos también conocer de esos estilos en Francia se le denomina chaquette en Gran Bretaña y Estados Unidos morning coat generalmente esta prenda es confeccionada con tela de bigoña para el invierno y de alpaca para el verano bueno en el verano se utilizan colores colores y texturas más frescas como el lino el algodón en verano en invierno como texturas como la lana o mezcla de lana y algodón generalmente el acrílico es desaconsejado en climas muy cálidos como Cúcuta Cartagena ¿sí? investigar siempre cuando vamos a hacer una compra de una chaqueta pues si vivimos en un clima cálido que sea de algodón así los vendedores siempre nos van a decir eso es algodón eso es lana fresca y cuando miramos allí dentro de la chaqueta generalmente siempre viene oculto detrás dentro del botón y ahí cuando revisamos 75% acrílico o 25% algodón ¿sí? entonces este revisar así caigamos mal con el vendedor a nosotros lo que nos interesa es no perder el dinero ¿sí? este ahí si vamos a romper todo el protocolo cuando vayamos a comprar una chaqueta porque vamos a hacer una inversión los caballeros ¿sí? entonces vamos a Arturo Calle bueno Arturo Calle generalmente siempre vende prendas que no son acrílicas ¿sí? pero bueno por si acaso también ya están llegando muchas prendas de China entonces mirar bien allí dentro de la chaqueta revisar las especificaciones que si queremos un elemento fresco pues obviamente va a ser de algodón si se permite el lino pues que sea de lino con lino algodón igualmente las damas también tomar en consideración ese elemento de la frescura de la vestimenta pues para no estar pasando momentos incómodos sudando demasía o acalorados que de repente eso nos va de repente a limitar un poco en nuestro comportamiento bueno investigar sí bueno todo esto que dice aquí el libro el frac el smoking la chaqueta de cóctel que se debe utilizar en determinados eventos el sentido del vestuario no es no es solo estético es delimitar el respeto y la armonía en la etiqueta en marcar los eventos de reuniones empresariales en un ambiente elegante y glamoroso inspirando clase y desarrollando equilibrio entre palabras y lenguaje perdón palabras lenguaje corporal ambiente y vestuario que optimice el logro del objetivo protocolar entonces tomar en consideración todos estos aspectos aunque parezcan fastidiosos aunque parezcan de alguna manera no le demos la importancia necesaria el hecho de prepararnos para esto mentalmente nos va a dar una ventaja cuando nos preparamos para el evento nos miramos frente al espejo nos colocamos el el la vestimenta adecuada para esto nos sentimos más seguros con nosotros mismos es decir no por el hecho estético sino por el hecho de que estamos dándole una importancia la importancia que reviste eso de alguna forma cuando nos movemos por el evento pues de alguna forma no nos tenemos ese sentimiento de culpa de que no tomamos en consideración determinados detalles si entonces estamos pensando de que estamos allí con un propósito y hemos respetado todas las normas hemos respetado todo el protocolo toda la etiqueta del caso porque para nosotros estar allí es importante no es una obligación entonces desde el momento en que fuimos a escoger el traje desde el momento en que investigamos la textura que debería tener ese traje no escatimamos en costos para ello porque reviste una importancia fundamental desde el punto de vista de las relaciones que podamos establecer en ese momento nos sentimos mejor con nosotros mismos y eso nos vaya a ayudar a actuar de alguna forma con mayor soltura con mayor desenvolvimiento con mayor espontaneidad porque no hay elementos negativos allí en nuestra mente que nos hagan ruido en cambio si estamos de repente rompiendo algún elemento del protocolo el protocolo decía que debíamos ir en traje negro gris moscú y nosotros nos presentamos allá con una chaqueta roja y un pantalón verde llamando la atención pues obviamente en el fondo por muy fuerte que seamos demente eso nos va a perturbar o si no pues el efecto contrario es que estamos siendo ilusos y estamos allí llamando la atención y ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso eso es peor aún bien puede ser que corramos con suerte pero de alguna forma siempre va a haber un elemento allí perturbador la manera como nos van a mirar la forma como de alguna manera vamos a causar determinadas impresiones en los demás pues obviamente eso nos va a decir un mensaje subliminal que algo no anda bien en nuestro vestuario en nuestra imagen personal y ya cuando nos lo vayan a decir como dice allí el libro al final de la fiesta ya el daño está hecho bien el daño en nuestra imagen ya no se puede ya no hay una segunda oportunidad para causar una buena impresión bien bueno vamos a abrir aquí la ronda del tiempo para los que deseen ya participar el día de hoy así lo hagan vamos a tomarnos entonces un tiempo para eso hasta los momentos han participado por aquí lo tengo las compañeras Mayra Bonilla Bonilla